Otro punto para profundizar mejor, Federico, es lo que se conoce son esas mesas de diálogo y negociación y acercamientos que está haciendo el comisionado de paz en Itagüí, por ejemplo. Pero ¿cuál es la certeza o las pruebas que usted tiene que a varias de estas personas que usted nombra los van a dejar libre, van a quedar libre en los próximos días, como usted lo dice, y lo que harían no sería básicamente ser gestores de paz, sino otras cosas? ¿Qué serían esas otras cosas? Es que, Jairo, eso ha salido desde los mismos delegados del gobierno planteando que podrían salir en septiembre. A usted no le parece muy raro y al país no le parece muy raro que en plenas conversaciones con estos delincuentes estén pensando en mitad de escenario electoral, sacarlos para que vayan a instalar mesas en los barrios cuando sabemos que lo que quieren es influir para que no puedan votar por nosotros. Eso está cantado. Y eso es lo que quieren hacer, por más que digan que los van a mandar a instalar mesas de vida. Ojalá, si es para instalar mesas de vida y dicen, Jairo, si realmente tienen voluntad de paz, que lo demuestren. Si realmente quieren ya y se cansaron de todo el daño que hicieron y que ya están capturados allá y están en un proceso de negociación, que además lo otro, ¿dónde está el marco jurídico del proceso? El fiscal lo advirtió hace unos días. ¿Cuál es el marco jurídico? No es el marco jurídico. Que nos digan cuál es el marco jurídico para el tema de sometimiento de estructuras criminales hoy. Entonces hay temas que son muy delicados. Hay temas que son muy delicados. Todo eso se tiene que verificar. Pero a mí, ¿qué me digan? Que entonces, a mitad de septiembre o antes, lo que pretenden. Faltando un mes y medio, dos meses antes de elecciones, donde quieren incidir para que nosotros no ganemos. Es la única forma que tendrían, porque aquí vamos muy bien. Sin decir que ya ganamos ni que estamos sobrados, ¿no? Vamos a trabajar con más humildad como si fuéramos de último. Todas las encuestas vamos muy bien. Pero en muchos barrios, el mensaje sí es que yo no puedo volver a ser alcalde de México. ¿Es como amenazar a la gente? ¿Es amenazar a la gente para que no vote por Federico, mejor dicho así, claramente? Pero lo hacen. Eso es un postrendimiento electoral que hoy se viene dando. Y nosotros vamos a denunciar esto hasta las instancias que lo tengamos que llevar. Vamos a denunciar como lo hicimos hoy ante la opinión pública. Y si nos toca ir a la CIDH a dejar constancia, a pedir medidas cautelarias, pero sobre todo explicar lo que está pasando en Colombia, también lo vamos a hacer. También lo vamos a hacer. Porque es que no es posible que hoy le estén entregando el país a los peores criminales. No es posible que la gente con los problemas sociales que hoy tiene, con las dificultades, el poco sea, es como se beneficia a los narcotraficantes. Esperemos que dice, por ejemplo, ahora la Corte frente a la Ley de Paz Total, que la misma procuradora ha hecho observaciones delicadas frente a ello. Lo mismo el fiscal general de la Nación. Pero vea, Jairo Ivic y al país, yo les voy a decir algo. Uno aquí tiene que seguir luchando porque si no, nos van a llevar por delante el país completito. Si le pasó lo que le pasó al fiscal general de la Nación, imagina que no nos puede pasar a nosotros. Imagina que no le puede pasar a la señora allí de la tienda, de la peluquería de la esquina, o a la señora aquí de la panadería donde estamos entrando en este momento. La gente desierte en este momento, defensa. La gente dice, oiga, si había un plan para asesinar al fiscal general de la Nación, que yo le creo al fiscal general de la Nación. Y que tiene todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Y que al parecer ocultaron información y ahora lo que quieren es salir a ridiculizarlo, como si dices que no, fue engañado. No, no, no. Si eso le pasa al fiscal general de la Nación, imagina que no le puede pasar a cualquier colombiano. Es que el mensaje que queda es muy grave y muy delicado. Pero aquí estamos firmes para seguirla luchando. Aquí estamos firmes para que no se entregue el país. Aquí vamos a seguir hablando, aquí hay que defender la democracia, aquí hay que defender las instituciones. Y nosotros, ¿qué nos toca hacer? Seguir rodeándonos, seguir rodeándonos de la gente. Muchas gracias. Seguir rodeándonos de la gente, estar en la calle. Y esta es lo mejor que podemos hacer, esta es la mejor recarga de energía. Y aquí es donde uno entiende los problemas reales. Y por eso cuando ganemos, vamos a ganar, vamos a estar aquí mismo en esta esquina resolviendo los problemas de Belén Rincón. Cuénteme una cosa. Pero la ciudad se le puede entregar a los criminales.